Bueno machitos, vamos a ver un video que tiene que ver con todo este tema del Aifa Que la gente se queja, que es difícil llegar, que es muy lejos Pues resulta que preparan la inauguración Increíble Del tren suburbano Aifa Y anuncian tres nuevos trenes de pasajeros machitos Este tema de los trenes de pasajeros y de caras en México Es algo que desarrollan mucho y es algo que hace que crezca el país así rapidongo Entonces machitos, vamos a ver de qué nos habla este video ¡Momento! Machitos, tenemos un sueño de ir al último grito de independencia con nuestro papá Con el machito Alfa ¡No te lo juras! Para eso necesitamos tu ayuda amigo mexicano Aquí te vamos a dejar un número donde te puedes comunicar con nosotros Porque tenemos la meta de recoger cuatro mil dólares para todo lo que significa el viaje con nuestro padre Así que machitos, esperamos tu ayuda ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Gobierno mexicano avista los últimos detalles para la gran inauguración El gobierno mexicano Urbano hacia la Aifa El gobierno de México está apostando todo por los trenes Esto lo hemos visto con los proyectos que se han inaugurado Es verdad, es verdad, todo por los trenes En esta ocasión se preparan los últimos detalles para la gran inauguración del tren suburbano de Buenavista hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles La construcción de esta extensión comenzó en febrero de 2022 bajo la dirección de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Inicialmente, se había prometido que la obra estaría lista para junio, pero la apertura se retrasó unos meses, por lo que la inauguración se pospuso Con los avances actuales, AMLO explicó que la inauguración se realizaría entre julio y agosto, beneficiando así a miles de personas El mandatario destacó que este transporte será crucial para mejorar la conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México Prometiendo que los tiempos de traslado se reducirán significativamente Con el nuevo tren, los viajes desde el aire Ah, ahí es donde vive Darío, en el Estado de México Se realizarán en 40 minutos Por allá, ¿sí o qué? Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Seinbaum Realizaron una inspección de las obras que incluyen el trolebus Chalco Santa Marta y el tren interurbano El Insurgente La supervisión se llevó a cabo en un año de los estados de México y la Ciudad de México Para asegurar que estos proyectos continúan según lo programado Por otra parte, Claudia Seinbaum anunció que en su administración tendrá como objetivo construir nuevos trenes de pasajeros Y los proyectos prioritarios serían El tren México Querétaro-Guadalajara, ampliación del tren suburbano Aifa-Pachuca Y el tren México San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo-Laredo Nuestro objetivo es trenes similares al tren Maya hacia el norte En su momento también estamos estudiando la conexión hacia Veracruz Para que ya se conecte a través de Coatzacoalcos, incluso con el tren Maya Pero en este momento estamos estudiando este chiquitito, ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad Que es el Aifa-Pachuca, que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía El presidente va a inaugurar el Buenavista-Aifa y nosotros vamos a hacer Aifa-Pachuca Y nosotros vamos a hacer A ver si le dan al siguiente Uy, es que no se ve desde aquí Ciudad de México-Guadalajara Uy ¿Qué? Muy bien, ¿no? Uy, no, ¿qué? ¿Cómo así? Ciudad de México-Guadalajara Para que lo pueda ver yo con mayor detalle Aquí no se ve, no tiene, no se puede dar más resolución ¿Qué es eso? No, ¿verdad? Imagínate que conectaran perera con Medellín Pero bueno, sería el México-Querétaro-Guadalajara Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también Por las naciones de celular extraña o para hacerlo bien Hacia Nogales Por el Pacífico Esa es una Una de las vías que vamos a hacer México-Guadalajara pasando por Querétaro Y después, a ver, pasa a la siguiente Aquí está por si quiere ver la doctora Ándale Aquí está con más detalle A ver, te doy este Entonces En México-Guadalajara Entonces sería México-Guadalajara, por supuesto, pasando por Querétaro ¿Escuchas en el viaje largo? Pásale Pásale A la siguiente Uno, dos, tres, cuatro, cinco estados Va a conectar tres Este es el IFA Pachuca Sería muy bacana porque sería más barato ya por México Son ciento cincuenta Kilómetros Pues esa es la Ese es como el reto Y después Que sea más barato viajar por tierra que en aviones Porque si no, no tiene sentido El siguiente Este sí es el Vamos a quedarnos aquí El Ciudad de México-Nuevo Laredo Entonces se incluiría San Luis Potosí Querétaro, evidentemente San Luis Potosí Montenegro Podríamos ir en tren del Ciudad de México-Montenegro Y de ahí ¿Qué pasa en todo el país? Uy no, qué exageración Están conectando la capital No conectan otra ciudad No que la capital la están conectando Otros lugares Entonces ya estamos estudiando lo primero Que es el derecho de vía ¿A Monterrey? No, no, yo no creo Uy no, es imposible Que ponernos de acuerdo con los concesionarios Porque ellos se quedan No, imposible Pero la idea es Que en el mismo derecho de vía Podemos hacer los trenes de pasajeros O como se está haciendo el del AIFA Es otra opción Es decir, el de México-AIFA Lo que está haciendo es Mover las vías del tren de carga Y poner el tren de pasajeros Con nuevas vías No, dejarlos de carga Paralelo a los de pasajeros Sería más costo Pero de todas maneras Le daría la posibilidad De ser un tren confinado Que pueda ser hasta 160 kilómetros por hora Tipo el tren Maya Y que pueda llegar a Nuevo Laredo Y no solo es México-Nuevo Laredo Sino que va pasando Tiene la posibilidad de la interconexión Para el desarrollo regional De las distintas áreas De tal manera que en cada nodo En cada estación Que ya estamos estudiando Donde debería estar cada estación Pues haya un desarrollo También vinculado Pues con el centro del país Nuestro objetivo Es que el análisis del derecho de vía Lo podamos tener Antes de entrar al gobierno Para que podamos hacer Incluso las licitaciones La idea es que sea Un esquema similar al tren Maya Donde participen ingenieros militares Y empresas privadas Ambos Uy, qué genial Toda la vía está concesionada Para carga Recuerden que hace como Un año, año y medio El presidente mostró Cómo en el decreto de concesión Viene en la última parte Que si los privados No desarrollan el tren de pasajeros El Estado tiene la primicia O la preponderancia para desarrollarlo Pues alrededor de cinco años Cuatro o cinco años ¿Cinco años ya ha demorado? Eso es lo que estamos estudiando El derecho de vía Si no también en su caso Adquirir el derecho de vía Lo vamos a hacer No está, digamos Es una decisión Ah, no, si yo ya hice ello Si ella dice eso ¿Qué lo van a hacer? Guadalajara Y si nos da tiempo Pues de Guadalajara Nos continuamos Hacia el Pacífico Hacia el norte ¡Ay! Sería de las obras principales El objetivo evidentemente Es la conectividad De nuestro país Manteniendo los trenes de carga Por supuesto Que tienen un potencial enorme La conectividad del país A través de los trenes Y lo que significa La generación de empleo El objetivo 160 kilómetros Igual que el tren Maya ¡Uy, parcio! Van a hacer otra vaina Igual de grande Imagínense lo que significaría La construcción de tren No solamente la construcción De la vía En términos de empleo Sino La construcción de trenes Y el objetivo Es que los trenes Se construyan en México ¿En Sagún? En Sagún Pero probablemente también Se requeriría De otras empresas Que construyeran trenes Por ejemplo, CAF Tiene un No en el Estado de México Creo que es en Huehuetoca Que tiene Querétaro tiene La empresa china CSRC Pero CAF Tiene un centro De De armado Distinto Al que es En Ciudad Sagún Que ese sí es completo Pero eso implicaría Pues desarrollo Nacional De los trenes Ingenieros Ferroviarios Que ya está En desarrollo Y además Pues todo el impacto En términos de empleo Y de desarrollo regional Hacia el norte Bueno machitos Impresionante Impresionante Pensar solamente Que un tren Puede conectar Nosotros Nosotros Conocemos la distancia Porque nosotros Viajamos de Ciudad de México A Monterrey En avión A los tres No, tampoco Fue una hora Fueron dos horas Fueron dos horas Estamos hablando De una distancia Muy grande Y pensar que usted Va a poder coger Un tren Claro Va a ser mucho más largo El viaje que el avión Va a ser el doble Porque el avión Creo que va a 300 kilómetros Pero pensar que usted De pronto Para las personas Que quieran ahorrar O para las personas Que sencillamente No pueden volar Sea por miedo Por salud Porque hay gente Que no puede subir Un avión Por temas de salud Poder decir Ah voy a ir a Monterrey Pues en tren Yo lo haría Si Yo lo hago Se conocería mucho Sería A huevo Para mí me parece Un parchesote Parchesote Pones uno a viajar Así muy bacano La verdad Felicito A la nueva presidente Porque ella De verdad Que quiere entrar Pisando duro Si Y pues yo creo Que va a ser Un excelente trabajo Y va a ser Muy diligente Creo que está Muy enfocada Al tema de infraestructura Vamos a ver Cómo fluyen Todas las cosas Machitos Entonces No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Y pues No siendo más Como siempre Decimos gracias Totales Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré A los machitos Se respetan